En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con el líder Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie de testigos y vamos a ver el testimonio de un personaje muy conocido en la palabra de Dios. Pero antes de ello, quiero aquí anunciarles que este fin de semana, entiéndase, desde el viernes 26 de este mes de julio hasta el domingo 28, tenemos nuestro Congreso de Jóvenes del MJC. Allá los vamos a estar esperando en el Redil. Vamos a ver el testimonio de un personaje, el testimonio que dan algunos acerca de José. Sí, efectivamente, José. Recordemos que José había sido vendido por sus hermanos y estos a su vez, pues los que lo compraron, unos mercenarios, unos mercaderes, lo vendieron a Egipto. Él estuvo allá, en casa de Potifar, fue esclavo allí, luego fue a la cárcel, algo que no cometió, por cierto, pero él se presentaría delante de Faraón. Y se presentaría y lo haría de esa manera porque Faraón tuvo un sueño. Ahí es donde está el famoso sueño de las vacas flacas, las vacas gordas, las espigas flacas, las espigas gordas. Vendían siete años de abundancia, seguido de siete años de hambre que serían devastadores, no solamente en Egipto, sino en todo el mundo como se conocía allí, por supuesto, en ese momento. Esa región. Génesis 41. Miremos concretamente el testimonio que Faraón da acerca de José. Versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El testimonio de Faraón, ¿cuál es que él da acerca de José? Faraón, el emperador de la época, el fuerte de la época, en quien esté el Espíritu de Dios, no se halla. Entonces él da testimonio que José es un personaje singular, un personaje único, excepcional, la excepción a la regla. No hay otro hombre como él en quien esté el Espíritu de Dios. Resalta es eso, el testimonio que el Espíritu de Dios está en él. Versículo 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te haya hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Entendido y sabio. No se equivoca Faraón. Cuando el Espíritu de Dios está sobre una persona, esta persona es entendida y es sabia. Faraón dice claramente, José, un hombre sabio, un hombre entendido. Y es el testimonio, nada menos, que el hombre más poderoso de la época. Y acaba de conocer, por cierto, a José. Pasemos mucho más adelante, nos adelantamos mucho en la historia. Y vamos a Génesis 49. Pues José era un hombre joven, tenía tan solo 30 años cuando se presentaría a Faraón. Ahí es donde él manda a traer a su papá. Vienen sus hermanos. Ahí estamos recortando un poco la historia. Sí, aquellos hermanos que efectivamente lo vendieron. Pero, ¿cuál es el testimonio que Jacob da con respecto a su hijo José? Y este es un testimonio muy valioso. Jacob, Jacob regresa, o más bien, él va a Egipto. Sale de la tierra de Canaán, va a Egipto. Para que, bueno, para que su hijo, José, cuide de sus hermanos. Los ubique en una región y no perezcan de hambre. Pero él muere. Jacob muere a los 147 años. Han pasado ya muchos años. Y miren lo que Jacob, cuando él bendice a sus hijos, quiero que veamos el testimonio que Jacob da con respecto a su hijo José cuando él muere. La bendición. Y es la más extensa de todas, comparada, por supuesto, con el resto de los hijos de Jacob. Tuvo 12. Y a cada uno, por su nombre, le dice algo. Pero con José se extiende mucho más. Versículo 22. Rama fructífera es José. Ese es el testimonio de Jacob. Que es una rama fructífera. Y continúa. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Recordemos algo, que Jesús es la vid de nuestra vida. En Juan 15, versículos 4 y 5, Jesús asegura. Permaneced en mí, yo en vosotros. Con el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, volviendo a ese versículo 22 de Génesis 49. Las palabras de Jacob antes de morir. Rama fructífera es José. A mí me queda allí sonando. Junto a una fuente, dice. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Entonces, el que José hace a rama fructífera, según el testimonio de Jacob, significa que él ha permanecido en Dios. Que él ha permanecido en el Señor. Que ha permanecido en él. No de otra manera se entendería. Todo lo que le acontecería a José. Y aún como él, en medio de tanta adversidad, se mantuviera allí, firme. El vástago, por cierto, al cual se refiere Jacob. El vástago es un descendiente. Es un renuevo. Por eso dice que se extiende. Una rama fructífera se extiende. Pero continúa el versículo 23 de este pasaje. El testimonio, que es la bendición, básicamente, de Jacob con respecto a su hijo José. Le causaron amargura. Le asaetearon. Y le aborrecieron los arqueros. Entonces, una rama fructífera es aquel al cual le causan amargura. Sus hermanos lo hicieron, claro, en su momento. Le asaetearon también. O sea, le caieron todas las flechas. Y le aborrecieron. Bueno, también vemos que eso ocurriría cuando ya llegaría a la cárcel. No sin antes haber llegado a la casa de Potifar como esclavo. Le causaron amargura. Sin duda alguna, eso aconteció en la vida de José. Cuando fue vendido por sus hermanos. Que lo aborrecían a él. Lo asaetearon. O sea, lo hirieron. Versículo 24. Mas su arco se mantuvo poderoso. ¿Y por qué se mantuvo poderoso? ¿Saben por qué? Porque es rama fructífera que ha permanecido en el Señor. Una persona que permanece en Dios. Pues, es aquella que su arco se mantiene poderoso. Y continúa aquí expresando Jacob. Y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Versículo 25. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con las bendiciones de los cielos de arriba. Con las bendiciones del abismo que está abajo. Con las bendiciones de los pechos y del vientre. Entonces, ¿cuál es el testimonio que Jacob da con respecto a su hijo? Que Dios siempre le ayudó. Pero, es el Dios omnipotente. Que el Dios omnipotente siempre lo bendijo. Y el Dios omnipotente sería el que lo seguiría bendiciendo. Hablando de Jacob. Pues, de la misma manera. Jacob, siendo muy joven. Había sido bendecido por su padre Isaac. De la misma forma. En Génesis 28.1 dice. Entonces, Isaac llamó a Jacob. Volviendo muchos años atrás. Y lo bendijo. Y le mandó diciendo. No tomes mujer de la ciudad de Canaán. Versículo tercero. Y el Dios omnipotente le dice. Te bendiga. Y te haga fructificar. Y te multiplica hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham. Y a tu descendencia contigo. Para que eres la tierra en que moras. Que Dios dio a Abraham. La bendición de Isaac sobre su hijo. Y Jacob. ¿Cuál era? Es una bendición instruyendo. Y en esto aprendemos mucho, por cierto. Cuando yo bendigo a mis hijos. No simplemente yo voy allá y les digo. Como todo el mundo así lo cree. Dios te bendiga. Uno bendice instruyendo. Mira. Yo te bendigo. Pero cuidadito con esto. No tomes para ti. Mujeres de aquí de la tierra de Canaán. Pero la bendición está sobre ti. En la palabra nos encontramos eso de manera particular. Ahora, esto vamos a dedicar tiempo seguramente en otra serie, otro programa. Y es que se bendice. El padre bendice a su hijo instruyéndolo. Incluso allí en su lecho de muerte. La bendición del Dios omnipotente que recibiría Jacob por parte de su padre Isaac. Es la misma la cual él allí comparte para su hijo José cuando muere. La bendición del Dios omnipotente ¿para qué? Para ser fructificado y multiplicado. Entonces está la bendición de un papá y la bendición de un padre me bendice para instruirme. Está la bendición del Dios omnipotente porque sólo él es aquel que me fructifica y me multiplica. ¿Cuál? La bendición del Dios omnipotente. Yo no. Yo no puedo. Es Dios. Es mi Dios. Y también dice está la bendición de Abraham. ¿Y saben la bendición de Abraham para qué es? Para que las promesas se cumplan. Tres factores importantes de la bendición. La bendición de un padre. Esto nos enseña mucho a nosotros los papás. Cómo bendecir a nuestros hijos, a nuestras hijas. Con mi bendición. ¿Pero cómo lo hago? Instruyéndolo a él. Dándole una instrucción. Instrucciones precisas. Y le digo. Y le doy a él la bendición. ¿De quién? Del Dios omnipotente. De mi Dios omnipotente. Porque yo quiero que sea fructificado y multiplicado. Y la bendición de Abraham para que se cumplan todas las promesas de Dios que están en su palabra. Esto es lo que denomino la triple bendición de Dios. Y de esa manera es como Jacob bendeciría igualmente a su hijo, José. Esto es algo demasiado importante. Demasiado poderoso. Aquí también. Pero esto lo da. Claro. Lo hace. Por medio del testimonio que él da acerca de su hijo. Y finalicemos con el versículo 26 de aquí. Del testimonio de la bendición de Génesis 49 que Jacob da con respecto a su hijo. Las bendiciones de tu padre fueron mayores, le dice a José, antes de morir. Que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José. Y sobre la frente el que fue apartado entre sus hermanos. En resumen. José, sí, le causaron amargura. La saetearon, la aborrecieron y la apartaron. Pero ¿saben qué? Él es rama fructífera. Rama fructífera es José. Y en medio de todo esto sería rama fructífera. ¿Y saben por qué? Porque él recibió siempre la presencia de Dios. Y cuando muere su padre lo bendice. Hay que bendecir de esa manera. Y lo bendice con la bendición del Dios omnipotente que es aquel que hace de él una rama fructífera. Rama fructífera es José. Vamos a orar. Este es el testimonio. Este es el testimonio que tu siervo Jacob daría cerca de su hijo José. Que es tu siervo José. Por medio de la bendición que él daría antes de partir de esta tierra. Antes de unirse a los suyos. La triple bendición que él recibiría. Asimismo Jacob de su padre Isaac. Y aquí vemos el testimonio de un hombre. El testimonio de José. Que fue aceiteado. Que fue aborrecido. De aquel que fue. Como dice tu palabra. Apartado. De aquel al cual le causaron amargura. Pero en medio de todo ello. Tú estuviste con el Señor. Y es el testimonio. No solamente de Jacob. El testimonio. Que el mismísimo faraón. Dio cuando José. El hombre joven. Y tiene 30 años. ¿En quién hallaremos? ¿En qué otro hombre? Estará el Espíritu de Dios. Si no sobre ti José. Y él daría testimonio. Que sí. Sería un hombre sabio. Y entendido. Pero ahí vemos Dios. El testimonio de un hombre. El testimonio de su padre. Y el testimonio de un hombre poderoso. Como faraón. Pero Señor. Aquí estoy. Aprendiendo más de ti. Oh Dios. Y ahora. Bendice a cada uno de tus siervos aquí. Que sobre estos recaiga. La bendición del Dios omnipotente. Para que sean fructificados y multiplicados. Y sobre cada uno de estos tus siervos. Recaiga la bendición de Abraham. Para que se cumplan todas tus promesas. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente. Y muchas gracias a todos aquellos medios. Que transmite este programa todos los días. A Colmundo Radio. Aquí en Colombia. Radio Fuego FM. En Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias. En Hilo, Perú. Guayú Estéreo. En Incomparable. Guajira, Colombiana. Corrimente al Jardín. Bajo Cauca, Colombiano. Platino, Estéreo. Quiero pedirles que nos regale un me gusta. Susuración a Dios. Es que usted sea una rama fructífera. Nos encontramos mañana. 5 a.m. Hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con el líder Jimmy Chamorro. La O�던. La Oической.